Desde el Centro de Estudios Regionales Región se lidera el proceso para la celebración del Bicentenario, además de resaltar la batalla de San Juanito que se desarrolló en Guadalajara de Uga. Bueno, en el mes de junio de este año en Bogotá, en una convocatoria que hizo la Academia Colombiana de Historia, apoyada por el Ministerio de Cultura, nos pusimos unas tareas de iniciar la conmemoración del Bicentenario de la Independencia. Esto llevó a que nos planteáramos la posibilidad de hacer una serie de encuentros regionales para hacer tareas conjuntas porque la independencia, siendo nacional, tiene unas características regionales muy específicas. En este caso, el Valle del Cauca es el centro que, digamos, el motor de la historia de la independencia porque prácticamente aquí comenzaron. Y si bien comenzaron en Cali, se sellaron esta famosa batalla que hay entre Uga y Tuluá, que es la batalla de San Juanito. Con eso se buscará conocer otra parte de la historia de la independencia, pues Uga estuvo permanentemente vinculada a los acontecimientos para lograr ese suceso histórico. Esto en parte a la batalla de San Juanito. Porque la historia de Colombia ha estado muy pensada desde Bogotá y Bogotá desafortunadamente ha ignorado mucho las regiones. En este momento estamos tratando de corregir eso. Nosotros también tenemos una voz y queremos hacernos escuchar. De los Vallecaucanos tenemos que contar nuestra propia historia de la independencia, una historia de la independencia que está unida a Bogotá, curiosamente, porque precisamente en la unión entre el Valle del Cauca y Bogotá se inició la guerra de la independencia, sea la primera batalla de la independencia y sea la última batalla de la independencia, lo que es el nuevo reino de Granada, en el Valle del Cauca. Entonces, si no hablamos del tema, si no lo discutimos, si no lo posicionamos en la memoria de la gente, si la gente no se apropia su historia, pues seguiremos en un desconocimiento, una exclusión, que es lo que estamos tratando de corregir. Tras el primer encuentro de academias y centros de historia del suroccidente colombiano, se busca consolidar varios textos que cuenten la otra parte de la independencia. Y desde luego van a salir unos textos que esperamos lleguen a los colegios, que los profesores lo lean y le cuenten a sus estudiantes, a escuelas y colegios.